Muy buenas tardes, como lo mencionaba la doctora Fabiola, se realizó la cabalgata el día sábado, primero de abril, con el punto de salida en la planta de beneficio animal. Nosotros registramos, teníamos un link ya para inscripción de los participantes y en el momento también de la llegada de los equinos, tenemos el registro cercano a los 200 ejemplares, 200 equinos que participaron en esta cabalgata, que de alguna manera se vinculan con el tema económico, en la preparación de los ejemplares, en el transporte de los equinos hacia el lugar, con toda la logística que se requiere, con palafreneros, con estableros, colocación de herraduras. Entonces es un sector que se mueve, manejamos más o menos 3 millones de pesos que se vincularon o que se movieron para esa actividad denominada como tal la cabalgata.